El propio ministro de justicia, así como el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, le pidieron a los trabajadores judiciales que si no trabajan, no se les paga. A esta hora de la mañana estamos en contacto con Andrés González. Nos amplía la información, Andrés. Los saludos desde los juzgados de la carrera décima con calle 14 en el centro de la capital de la República, porque a pesar de que el pasado viernes el Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura anunciaron sanciones y también el no pago. A quienes permanecieran en cese de actividades, pues el día de hoy algunos juzgados de familia y civiles permanecen en cese de actividades. En este momento estamos con Orlando Chinchilla porque vemos que hay gran alboroto acá, hay muchos uniformados del ESMAD. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué siguen ustedes en cese de actividades y qué es lo que ha sucedido el día de hoy? El cese de actividades continúa por la misma razón desde que empezó el 13 de enero, es decir, buscando que los centros de servicios no se hagan efectivos, toda vez que lo mismo se hacen que más de 160 mil procesos se consienten en una secretaría prestando un mal servicio. Hemos continuado con las asambleas y en el día de hoy, cuando la gente llegó al edificio, se encontraba ya la policía que nos había arrebatado las banderas, había quitado los puestos e ingresaron muy temprano y no dejaron entrar a la gente hasta las 8 de la mañana. Bueno, vemos que ustedes están denunciando también que el ESMAD ha llegado acá a sacarlos desde las instalaciones de acá, de esos juzgados, pero también hay agresiones, es lo que denuncian ustedes. Sí, estamos anunciando que cada vez llega más policía, agredieron a varias compañeras con choques eléctricos, y había una persona, una señora embarazada, usuaria, y ella manifestó estar embarazada y la policía lo que manifestó era que lo que perdiera a su hijo y le tocó irse para su nueva EPS después de haber sido golpeada acá. Aquí se ha golpeado a varias compañeras y compañeros de la rama judicial como respuesta a sus justas peticiones. Muchísimas gracias, Orlando Chinchilla, eres el vocero del sindicato de los funcionarios judiciales acá en este juzgado. Pues estamos acá con una de las personas, una de las funcionarias que denuncia que fue agredida. En este momento se arma el alboroto acá dentro del centro, dentro de los juzgados civiles y de familia acá de la décima. Es un gran alboroto, vemos ese gran desorden, los están sacando a las malas. Aquí se está armando una batalla campal prácticamente, pueden verlo ustedes en sus pantallas, hasta correas, con correas, con palos. Esto es un verdadero alboroto el que se vive aquí en los juzgados del edificio. Hernando Suárez Molina, vemos que el ESMAD está agrediendo también a todo el mundo. Venga, uy, esto es el panorama que se vive aquí, Claudia y televidentes, esto es una verdadera batalla campal lo que vemos acá. Acá las autoridades están tratando de sacar a quienes están protestando. Vemos que los funcionarios judiciales se resisten, no importa aquí que salgan correas a volar, se ha caído un escudo de la policía. Les han, como he dicho, esto está muy complicado aquí la situación, Claudia. Esa, la protesta es muy fuerte y esto es todo lo que pasa acá en el centro, en este juzgado civil y de familia en el centro de la capital de la república. Es muy fuerte la situación y pues constantemente hay bastantes agresiones y desde ya se empieza a sentir el gas lacrimógeno. Mire, hay una, vemos acá, vemos acá una mujer desmayada. Esto es el caos, lo que se vive acá, esto es la información que tenemos desde el centro. Pues, Claudia, esta es la información que tenemos acá al interior del edificio Hernando Suárez Molina, en el centro de la capital de la república. Nosotros vamos a estar atentos y más adelante volveremos con más información que se desarrolla acá.